Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Sácalo malo, malo, no digas malo, malo, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Yo quiero que estos sonidos Quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se una mi amor Seguna mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol